Quizás lo hayas visto en casa de alguna amiga. Puede que lo confundieses con un ambientador, pero no, es un difusor. Te contamos todo sobre la última moda bio en el hogar, los difusores de aceites esenciales. ¿Qué son? Los difusores de aceites esenciales son dispositivos que dispersan en el ambiente una mezcla de micropartículas de agua y aceites. Entonces, básicamente, existen dos tipos de difusores, los que necesitan agua para dispersar las partículas y los que no la necesitan. La gran mayoría funcionan por ultrasonidos, que hacen vibrar el agua y el aceite. De tal manera que se van mezclando y se dispersan en el ambiente. No tienen nada que ver con los humidificadores. Estos últimos son aparatos que sirven para aumentar la humedad del ambiente en un lugar cerrado, como una habitación. El humidificador regula la humedad. ¿Para qué sirven los difusores? Los difusores son utilizados en aromaterapia junto con los aceites esenciales. ¿Conoces sus propiedades y cómo se usan? Te contamos todo sobre los aceites esenciales en el post. Una de las formas de aprovechar los beneficios de los aceites esenciales es aromatizando una habitación a través de un difusor. El difusor funciona al combinar el efecto de las ondas ultrasonicas en una solución de agua y aceites esenciales, lo que hace que millones de micropartículas se dispersen en forma de una bruma aromática. Así puede el organismo absorber estos aceites esenciales y todos sus beneficios. Estos tipos de difusores difusores eléctricos con agua, funcionan con motores a través de ultrasonidos situados en la base del aparato, utilizando una pequeña cantidad de agua mineral o del grifo. Tienen una membrana que hace vibrar el agua permitiendo la difusión de los aceites esenciales generando una especie de niebla aromática, no moja. Difusores eléctricos sin agua Estos difusores dispersan los aceites esenciales en el aire puro, sin mezclar con otros aceites vegetales o agua. Desprenden un vapor frío con el aroma del aceite esencial, que se extiende en él, a mente y se inhala muy fácilmente. Productos recomendados promociones Farmaid igual 34187,36560,82073, porque deberías tener un en casa. Si quieres que todos en tu hogar se beneficien de la aromaterapia de la manera más económica y placentera, hazte con un difusor de aceites esenciales. Cada una de estas esencias posee un efecto determinado sobre el organismo, aportan relajación, reducen el estrés, mejoran el ánimo y aportan una sensación de bienestar generalizada. Pero además esta terapia alternativa puede ser eficaz para tratar problemas físicos, como la artritis, dolores de cabeza o trastornos estomacales. Si te ha picado la curiosidad, y quieres beneficiarte de todas las propiedades de la aromaterapia, puedes echar un vistazo a los difusores y aceites esenciales de Promofarma. Difusores para bebés Todos los aceites esenciales aportan una serie de beneficios a los bebés. Son seguros y eficaces, aunque la mayoría se suelen recomendar para bebés a partir de los tres meses. Hay poner un difusor en la habitación del P que conseguimos. Un aire más sano para el bebé El aire se humidifica y mejora sus cualidades, ayudar al bebé a conciliar el sueño y a tener un sueño tranquilo. Para ello tienes la mezcla sueño de Pranarón-Pranab, un aceite esencial elaborado únicamente a partir de, sustancias naturales de cultivo ecológico como naranja dulce, naranjo amargo, lavandín, mandarina, bergamota, lavanda y manzanilla. Tu bebé volverá a dormirse sin problemas. Alejar a los mosquitos y proteger al bebé contra insectos indeseables. En Promofarma tenemos una sección especial donde encontrarás muchos y muy monos, especialmente diseñados para la habitación de tu bebé. Además, nuestra farmacéutica ha escrito un post para resolverte todas las dudas sobre el uso de difusores en bebés y sus beneficios. Si quieres que todos en tu hogar se beneficien de la aromaterapia, no dudes en hacerte con un difusor y algunos aceites esenciales para ir probando. Te encantará la sensación de bienestar.